El presidente de la República, Mauricio Funes, afirmó que la resolución de la jueza que determinó que el caso de corrupción Selenel continúe su curso, es una evidencia clara de que hay suficientes elementos para que los implicados sigan siendo investigados. El mandatario salió al paso de las versiones de la prensa conservadora que el caso se le está saliendo de las manos a la Fiscalía. El día de ayer el caso avanzó. Ahí no se ha sobreseído a los indiciados. Ahí no se ha dicho que no son culpables de peculado o de actos arbitrarios o de falsedad ideológica. Ahí lo único que se ha dicho es que no hay méritos suficientes para decretar la detención provisional ni tampoco para iniciar el embargo de sus bienes. Pero fíjense, no sobresee. La jueza no sobresee. Si la jueza no sobresee, significa que a juicio de ella, el juicio tiene que continuar. Si la jueza no ha sobreseído, significa que los incriminados todavía no han demostrado su inocencia. Pero tampoco la Fiscalía ha demostrado la culpabilidad de los mismos. Entonces el caso pasa a otra fase, a la fase de instrucción y pasa a la orden de un juez de instrucción. En el escándalo Selenel están implicados exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores, quien ahora coordina el comando de campaña del candidato presidencial por el partido Arena, Norman Quijano. Funes enfatizó que la actuación de los funcionarios causó pérdidas millonarias al país por el orden de los 1.800 millones de dólares. El mandatario también se refirió a otro caso de corrupción, el del contrato que Sel suscribió en 1994 con Nehapa Power y en el que habrían participado los mismos involucrados. El problema es que en tiempos de Billy Sol, como presidente de Sel, él autorizó unos contratos de venta de energía a precios elevadísimos, bajo el argumento de que el precio del petróleo estaba muy alto y que por lo tanto la quema de Bunker, que era la fuente como generaba energía de Hapa Power, subía los costos y por lo tanto el precio de venta elevado. Hizo un contrato. Después, por la presión ciudadana y por la presión popular, Billy Sol y por la presión que enfrentó de su gobierno, Billy Sol viene y denuncia esos contratos y ya no los sigue pagando. Entonces Nehapa Power le pone una demanda al Estado salvadoreño, a la CEL, que pierde. Una demanda que casi llega a los 200 millones de dólares. Eso es lo que quiere investigar. El presidente reiteró que será la investigación la que determine la culpabilidad de los acusados y no los medios conservadores que intentan señalar que ellos son inocentes.